Hola a todos. Soy Tía y te tengo noticias importantes. Hoy es 27 de septiembre del 2023. Empecemos. El astronauta estadounidense de origen salvadoreño Frank Rubio regresó hoy a bordo de la nave Soyuz MS-23 a la Tierra tras 371 días en el espacio, lo que le convirtió en el astronauta de la NASA con más días continuos en el espacio y en el primer hispano en conseguir esta hazaña. Casi dos de cada diez centroamericanos creen que Estados Unidos tiene abierta su frontera sur y la mayoría de los migrantes pueden solicitar asilo al llegar a esa frontera. Encontró una encuesta revelada este martes por la organización Américas Boes. En la encuesta, la primera en su tipo, se preguntó a 600 centroamericanos de 16 a 39 años y que residen en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, sobre la situación en la frontera sur de Estados Unidos y sus fuentes de información. Banco Cuscatlán Honduras realiza fuerte inversión en aspectos teológicos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de agencias a nivel nacional y promover canales digitales. La industria tecnológica recibió grandes inversiones por la compra de activos tecnológicos de más de 300 millones de lempiras, con el fin de dar una mejor solución financiera a sus clientes, confirmaron este lunes autoridades del Banco Cuscatlán Honduras. La cocina hondureña es fundamental para el paisaje culinario de Nueva Orleans, el resultado de generaciones de hondureños que llegaron a la ciudad a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero en los últimos años ha habido un aumento en la apertura de estos restaurantes caseros y multifacéticos. De Azdikeano hasta Metzeri, desde Metteri hasta Cisjordania, muchos de los expatriados del país traen a la mesa platos hondureños clásicos y creativamente imaginados. Si bien los menús pueden diferir, el denominador común en estos lugares es una cálida bienvenida, porciones grandes y sabores brillantes y reconfortantes. Esto ha sido todo por hoy. Regresamos mañana con más información y noticias de impacto.